Hola superfamilias, esta semana estamos explorando las decisiones saludables. ¿Cómo suena? Decisiones saludables. Muy bien, y con todos los amigos están en la casa con ustedes. Felicitaciones, estamos leyendo mucho. Entonces tienen que pensar, no solo queremos cuerpos saludables, también queremos un cerebro saludable y un corazón saludable. Entonces todos los días estamos tomando super decisiones para pensar, ¿qué opinan? Tienen razón, muy bien, listo. Vamos a cantar y bailar todos juntos, ¿listos? Listos, entonces vamos a bailar todos juntos. Y tienen que bailar, ¿ok? ¿Listos? ¿Listos? Quiero comer saludable, quiero vivir saludable, quiero ser saludable, quiero comer saludable, quiero tomar super decisiones. Quiero hacer super decisiones. Quiero tomar super decisiones. Quiero hacer super decisiones. Me gusta, me gusta comer verduras, verduras de muchos colores, Me gusta comer frutas, frutas de muchos colores, colores. Quiero comer saludable, quiero vivir saludable, quiero ser saludable, quiero comer saludable. Quiero tomar super decisiones, quiero tomar super decisiones, quiero hacer super decisiones. A veces, a veces yo como pizza, pero no todo el tiempo, tiempo. A veces, a veces yo como un postre, pero no todo el tiempo, tiempo. Quiero comer saludable, quiero vivir saludable, quiero ser saludable, quiero comer saludable. Adiós, familiares, chao. Adiós, familiares, chao. Adiós.